En este estudio veremos cinco puntos. Primero, la apostasía de Manasés, después el surgimiento de Josías como rey a los ocho años de edad. En tercer lugar veremos el hallazgo del libro de la ley, la sorpresa del rey y las reformas que mandó hacer como resultado de este hallazgo. Empezaremos hablando de Manasés. Este hombre comenzó a reinar en Judá con apenas doce años. Tal vez Manasés fue el peor rey de Judá. Y mira, él fue hijo de Ezequías. ¿Te acuerdas de Ezequías? Aquel hombre bueno, aquel rey bueno. ¿Te acuerdas que este rey cuando Isaías por orden divina le dijo que arreglara sus cosas para descansar, él le pidió a Dios que por favor no lo dejara morir y Dios le concedió quince años más de vida. ¿Te acuerdas de él? Pues Manasés nació en esos quince años adicionales y se transformó en un rey malo, idólatra y que condujo al pueblo a la idolatría y al paganismo. Ah, si Ezequías hubiera tenido la capacidad de ver el futuro, tal vez nunca le habría pedido al Señor esos quince años adicionales. Por eso yo siempre digo que el mejor momento para descansar es cuando Dios en su infinita sabiduría permite que descansemos. Dios jamás se equivoca. Los seres humanos deberíamos aprender a confiar más en la sabiduría divina. Bueno, Manasés aún con doce años de edad tenía suficiente edad para recordar la historia de la sanidad de su padre, que había sido un milagro. Su propio nacimiento, el nacimiento de Manasés había sido por gracia divina, porque él no hubiera nacido si Dios no le hubiera dado quince años más de vida a su padre. Pero parece que nada de eso le sirvió de nada, porque cuando creció se apartó de los caminos del Señor. Ahora, yo creo que Ezequías, el papá de Manasés, no fue negligente en la educación de su hijo. El rey Ezequías, hombre piadoso, sin duda debió haberle dado un buen ejemplo a su hijo. Pero la vida enseña que las decisiones son personales y que los padres podemos enseñar lo mejor que podamos a nuestros hijos, pero que finalmente ellos van a tener que tomar una decisión. Y Manasés tomó sus decisiones. Deshizo todo lo bueno que su padre había hecho, y construyó templos a los ídolos que su padre había derribado. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 2, dice, Pero hizo lo malo a los ojos del Señor y cayó en las repugnantes prácticas de las naciones que el Señor había expulsado de la presencia de los israelitas. Manasés abiertamente practicó las ceremonias repugnantes que el Señor le había prohibido al pueblo de Israel. Veamos un resumen de sus maldades, porque no voy a leer todo el texto. Manasés reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había derribado. Erigió altares en honor a los baales. Hizo imágenes de la falsa diosa Asera. Se postró ante los astros del cielo y los adoró. Para colmo, retó al mismo Dios al construir altares para sus ídolos paganos en el templo de Dios. Practicó la magia, la hechicería, la adivinación. Consultó a espiritistas. El verso 6 de 2 Crónicas 33 dice, hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Ahora, además de todo esto, una de las cosas más repugnantes que Manasés hizo fue sacrificar a sus propios hijos. No sabemos cuántos hijos sacrificó, pero fue más de uno. Bueno, leamos otra vez los versos 10 y 11. Estamos estudiando 2 Crónicas 33. El Señor les habló, dice el versículo 10 y 11, dice, el Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia sujeto con garfios y cadenas de bronce. ¿Sabes? Parece que Manasés era vasallo del rey de Asiria y se había revelado. El texto que acabamos de leer dice que fue capturado y llevado por garfios y cadenas de bronce. Imagínate a Manasés llevado como una bestia por un garfio o una argolla que le clavaba en la nariz. Ahora es interesante que Dios lo llamó de una manera, lo llamó de otra manera, lo llamó con amor, lo llamó con advertencias serias, pero él no hizo caso. Él fue traído, amarrado con una bestia de la nariz, con una argolla. Sin embargo, leamos el versículo 13. Dice, estando en tal aflicción, imploró al Señor Dios de sus antepasados y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que sólo el Señor es Dios. Ha querido, es obvio que Manasés en su soledad, en su desgracia, en su tragedia, en su derrota, entendió que los dioses falsos no contestan las oraciones. Él que había mandado construir tantos altares a dioses falsos por toda la tierra de Judá, pero descubrió que eso no le valía de nada. Los dioses falsos tampoco perdonan ni dan tranquilidad de conciencia, porque no pueden oír ni hablar. Y siendo que los demonios están detrás de los dioses falsos, esos dioses tampoco tienen compasión de quien sufre. Pero gracias a Dios Manasés se arrepintió. Yo digo gracias a Dios se arrepintió, pero podría verse arrepentido sin tener que llegar a tal tragedia de ser tratado como un animal, como una bestia. Pero a veces los seres humanos pues no queremos ser atraídos por las cuerdas de amor de Dios. A veces tenemos que llegar a situaciones extremas. Será que en este momento yo estoy hablando y tú estás escuchando ahí, pero estás viviendo una situación pecaminosa y Dios te está llamando de una manera, de otra manera. Pero no te arrepientes, no quieres reconocer a Dios. Vas a esperar que la vida te castigue, que la vida te lleve a una situación desesperada para que vuelvas los ojos a Dios. Pues Manasés en esa situación se arrepintió. El que antes no creía en Jehová como Dios, el que antes pisoteaba su nombre ahora reconoce que él es el único Dios. El texto dice, así Manasés reconoció que sólo el Señor es Dios. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Y aquí tenemos algo importante sobre el perdón de los pecados. Dios perdonó a Manasés en el cautiverio por gracia. Dios lo perdonó mirando a la cruz del Calvario, a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero la vida, ah, infelizmente la vida no lo perdonó. Su hijo Amón fue tan terrible rey cuanto él. Las consecuencias de su pecado aparecieron. Y esto es lo que yo siempre digo. Dios perdona todo, pero la vida no perdona. El otro día encontré a un muchacho que me dice, pastor, yo estoy con sida. Dios no me perdonó. Le dije, ¿por qué no te perdonó? Porque si no, me curaría del sida. No, querido. Dios te perdonó, pero la vida no te perdona. Así son las cosas. Por eso es mejor no jugar con el pecado, porque sus consecuencias pueden ser terribles. Ahora entramos a la segunda parte de este estudio, hablando de Josías. Pero antes leamos el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículos 21 al 25. Dice así, Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén dos años, pero hizo lo malo a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho Manasés su padre, pues ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había mandado hacer. Y nunca se humilló delante del Señor como se humilló Manasés su padre. Al contrario, aumentó el pecado, pero sus siervos conspiraron contra él y lo mataron en su palacio. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y en su lugar proclamó como rey a Josías su hijo. Mira, querido, las circunstancias en que Josías llega al reino. Un pueblo cansado de las injusticias y la corrupción de los reyes anteriores. Los propios siervos conspiran contra el rey y lo asesinan. Ahí el pueblo se levanta y mata a los asesinos. Ah, si ese pueblo pudiera volver atrás a los tiempos cuando Dios personalmente guiaba a su pueblo. Dios era el rey, pero no. Ellos quisieron un rey como las otras naciones y el resultado fue triste, calamitoso, reyes corruptos y el pueblo ya estaba cansado. Abacuc, el profeta, una vez dijo, Señor, ¿por qué permites que mis ojos vean la corrupción de estos líderes políticos, de esta gente mala? La gente mala triunfa, los justos son oprimidos. ¡Qué tragedia! Sin embargo, para arreglar esta situación, Dios levanta ahora a un niño, un niño de apenas ocho años de edad, un niño en medio de gobernantes corruptos. ¿Qué podría hacer? Pero Dios siempre cumple sus propósitos, a veces de la manera más simple. A veces, usando a un niño, pero Dios nunca pierde el control de la historia y finalmente sus propios propósitos divinos se cumplen, a pesar de las tonterías que los seres humanos podemos hacer. Dios nunca falla. A veces podemos pensar que la humanidad hace lo que quiere porque Dios nos importa. No es verdad. Aún por detrás de los errores humanos, la mano poderosa todavía está controlando la historia y esto es lo que vemos con el nacimiento de Josías. Ahora, ¿cómo fue el reinado de Josías? Esta es la tercera parte de nuestro estudio. Leamos el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículos 1 y 2. Dice así, Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar y reinó treinta y un años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yedidá, hija de Adaías, y era de Boscat. Josías hizo lo recto a los ojos del Señor y se condujo en todo como su antepasado David, sin apartarse un ápice. ¿Qué? ¿Cómo David sin apartarse un ápice? Espera, espera. Aquí tiene que haber algún error. ¿Cómo que como David sin apartarse un ápice? ¿Y dónde está toda la historia de adulterio, intriga política y asesinato de David? ¿Dios se olvidó de todo? Ah, querido, sí. Gracias a Dios que Dios sufre de amnesia cuando el pecado es confesado y un hijo se arrepiente. Los pecados son arrojados al fondo del mar. La vida empieza a partir del momento en que te arrepientes, confiesas tus pecados a Dios y recibes el perdón. Y de ese momento para atrás ya no hay historia. Pero sigamos hablando de Josías y no de David. Josías, a diferencia de su padre Amón y de su abuelo Manasés, fue un rey bueno. Creo que su abuelo Manasés, después de arrepentirse, debe haberle contado la tragedia que significa vivir lejos de Dios. Pero lo cierto es que el pequeño rey observó que el templo de Dios estaba envejecido. El pueblo parecía no darse cuenta de esta situación, pero Josías sí. Por eso ordenó la reforma del templo. No se importó con el dinero, cuánto costaría, cómo se pagaría, nada. Lo único que importaba era que Dios tuviera un templo digno donde alabarlo con pureza de corazón. Pero mientras se trabajaba en la reforma del templo, sucedió algo interesante. Porque la verdad es que aunque las reformas físicas y exteriores son importantes, más importantes son las reformas del corazón. Esto nos lleva a la cuarta parte de este estudio. ¿Qué sucedió? Mientras los hombres trabajaban en la reforma del templo, encontraron el libro de la ley, o lo que hoy sería la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Allí estaban las amonestaciones divinas para su pueblo, pero nadie le hacía caso. Pero cuando el rey recibió el libro, dio la orden registrada en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 13. Vayan y consulten al Señor por mí, y por el pueblo, y por todo Judá. En cuanto a las palabras de este libro que se ha hallado, con toda seguridad la ira del Señor se ha encendido contra nosotros en gran manera, pues nuestros padres no atendieron a las palabras de este libro, para conducirse en conformidad con todo lo que nos fue escrito. Ah, mi querido, aquí empieza la verdadera reforma. No es sólo corregir asuntos exteriores, sino corregir el corazón. El rey se compunge, se conmueve, se arrepiente, busca conocer más la palabra de Dios. Desea hacer la voluntad de Dios y manda consultar a la profetisa Hulda. ¿Por qué? Porque no existe reforma sin palabra de Dios. La reforma va a suceder cuando nosotros comencemos a estudiar más la palabra de Dios. Pero lo hagamos, no con el deseo intelectual de conocer, sino con el deseo espiritual de someternos a la voluntad divina. Pues cuando el rey manda mensajeros a consultar a Hulda, ella, la profetisa Hulda, en el nombre de Dios, le da el mensaje que está registrado en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículos 15 al 20. Es un mensaje interesante. Dice, Así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, digan al varón que los envió a consultarme, que yo, el Señor, voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Lo haré porque me abandonaron, quemaron incienso a dioses extraños y provocaron mi enojo con todo lo que han hecho. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que los ha enviado a consultarme, le dirán que yo, el Señor y Dios de Israel, he dicho, puesto que tú has prestado atención a las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de mí cuando oíste mi sentencia contra este lugar y contra sus habitantes, los cuales van a ser asolados y malditos. Y puesto que te rasgaste las vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he prestado atención. Porque, por lo tanto, yo te reuniré con tus antepasados y serás llevado a tu sepulcro en paz y ya no verás todo el mal que voy a traer sobre este lugar. Ah, mi amigo querido, puedes ver que la condenación solo se lleva a cabo en la vida de los que no desean volverse a Dios. El que siembra vientos cosecha tempestades. La condenación nunca es irreversible. Dios invita al pecador al arrepentimiento. La muerte es la consecuencia natural del que endurece su corazón a la invitación divina. Jesús está siempre con los brazos abiertos diciendo, venid a mí y yo os salí a descansar. Y la Biblia siempre dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Oh, querido, la condenación existe, la destrucción existe como consecuencia del pecado. Pero la salvación existe porque Cristo murió. Si en este momento estás sufriendo, estás llorando, estás pasando por momentos difíciles, si te estás hundiendo en la arena movediza de las circunstancias, clama a Dios. Tal vez todo sea por causa de tu desvío, de tu descarrío de los caminos de Dios, pero clama a Dios. Él te va a extender la mano, te va a sacar de la lama de la situación difícil, te va a hacer un hombre o una mujer nueva. Llegamos ahora a la parte final de este estudio. Aquí se trata de las reformas que Josías promovió en Jerusalén. Tendríamos que leer todo el capítulo 23 del segundo libro de Reyes, pero no lo haremos por falta de tiempo. Tú debes leerlo. Y ahí vas a ver las innúmeras reformas que Isaías mandó a ejecutar. Todos los dioses paganos fueron destruidos. Los altares a esos dioses fueron derribados. Se acabó con la hechicería, con el sacrificio de niños, en fin. Pero la reforma no consiste sólo en la destrucción de las cosas malas, sino en el establecimiento de las cosas buenas. El pueblo no celebraba la Pascua desde el tiempo de los jueces. Tú sabes, la Pascua era para recordarles que Dios los había rescatado de la esclavitud de Egipto y que esa liberación había sido por gracia. Por eso la sangre de un cordero había manchado el dintel de las puertas para salvar a los primogénitos. Ese cordero apuntaba a Jesucristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay reforma sin Cristo. Jesús es el centro de toda verdadera reforma. Por eso el rey Josías convocó al pueblo para celebrar la Pascua. Hoy la Pascua es la Santa Cena. Cada vez que celebramos la Santa Cena recordamos que es momento de arrepentirnos. Es momento de empezar una nueva vida. Es tiempo de reforma. Pero también recordamos que no hay reforma sin Cristo. Sabes, la historia nos enseña y todo lo que estamos estudiando en estas lecciones es parte de la historia del pasado. Ahora, no puede quedarse lo que estudiamos en la historia. Hay que sacar las lecciones y aplicarlas a nuestra vida. Entonces yo termino esta meditación preguntándome a mí mismo qué cosas hay que corregir en mi vida. Yo como líder espiritual de la iglesia, qué cosas tengo que cambiar, qué cosas tengo que ajustar, de qué cosas tengo que arrepentirme. Y cuando veo la deformidad de mi vida, no puedo desesperarme. Al contrario, tengo que mirar a la cruz del Calvario y recordar que Jesús me ama. Porque es lo que te digo, querido. Jesús te ama con un amor que tú nunca vas a entender. No permitas que la culpa te atormente, no permitas que el pecado te esclavice. No sigas andando en los caminos que estás andando. Vuelve tus ojos a Jesús. Cada día es un nuevo día. El Señor Jesús siempre está con los brazos abiertos esperándote. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. El Señor Jesús siempre está con los brazos abiertos esperándote.